Buen día hoy vamos a hacer algo supremamente especial ya tenemos el papel si nos acaba de llegar este papel y nos llegaron estas tintas vamos a hacer algo muy especial que vamos a hacer sobre esta camiseta vamos a pegar vinilo vinilo puede ser pvc o artesanal o también puede ser en serigrafía la serigrafía debe ser blanco entonces ponemos lo blanco acá sí y después vamos a imprimir imprimir sobre estas hojas sobre estas hojas y con esta tinta y la impresora que vamos a utilizar vamos a ir en estos momentos a comprarla entonces ustedes van a mirar todo el proceso vamos a ir a comprar la impresora y una vez compremos la impresora le vamos a echar estas cintas vamos a imprimir lo que queremos y sobre esto vamos a imprimir al vinilo artesanal o hacemos serigrafía o vinilo en pvc que es lo que necesitamos hacer necesitamos tener una base si la impresora que vamos a ir a comprar vamos a comprar tabloide si acá tenemos una exo pero acá es donde sacamos todo lo de la oficina si entonces que necesitamos para esto necesitamos tintas si son unas tintas especiales necesitamos papel y necesitamos tener una base blanca entonces acá mira les vamos a una cosa miren la camiseta si y la camiseta es una prenda negra de talla xl de dama porque les estoy diciendo todo esto porque todas estas especificaciones lo vamos a hacer cuando estemos estampando si y ya les voy a comentar cómo es el procedimiento qué tal sale el color cómo sale porque vamos a comenzar a distribuir esta técnica una gran técnica no es sublimación no es sublimación tampoco es digámoslo impresión de tf o hay otra impresión que llama dgt que es sobre la prenda el dgt directo directo inyección bueno entonces ya nos vamos para al costo porque vamos a comprar la impresora porque yo no las vendo ni me gusta porque porque después de que una impresora usted les ponga otra tinta automáticamente queda la garantía deshecha vamos a ir a comprar una exo tabloide los invito bueno aquí ya ya llegamos al costo y en el costo vamos a comprar la impresora para hacer todo nuestro proceso y ya les voy a mostrar todo porque porque es una técnica súper súper especial los invito para que sigamos al costo y vamos a hacer la compra pero en este momento estamos en el costo y ya acá no venden la tabloide si entonces para que lo tengan claro solamente venden la tamaño carta que también nos sirve para el mismo ejercicio que vamos a hacer no sirve tamaño carta o tamaño tabloide ya vamos a seguir buscando aquí en la ciudad de pereira pues ya ustedes en la ciudad donde estén buscar que sea de tinta continua porque eso lo que sirve me recomendaron en la la exon de la serie l l 1800 pero yo lo que necesito para mi empresa es de que sea tamaño tabloide y cuál es la tabloide que sean de 30 por 42 eso es la medida que nos sirve en este momento estamos con alessander me dio el consejo porque yo quería era comprar la tabloide pero él también me hace caer en cuenta me gustavo si usted lo necesita para un ensayo lleve esta esta nos va a imprimir 21 centímetros por 120 yo ya tengo las hojas todo eso pero lo importante es que yo las puedo cortar y lo puedo hacer acá alessander también recomienda esta para los que están empezando con la subvinación bueno en estos momentos ya compramos la impresora compramos una impresora pero tamaño carta nos costó 659 mil pesos más o menos son dólares viene siendo por ahí unos que le digo yo por ahí los 200 dólares 180 dólares y en estos momentos nos dirigimos hacia la fábrica bordados y estampados agape hacer el ensayo que ya lo tenemos ya detectado como es que lo vamos a hacer y todo pero lo quiero hacer desde cero con ustedes para que ustedes vean la veracidad de cómo es que vamos a hacer este estampado listo no bueno en este momento ya estamos destapando nuestra impresora si la compramos acá la tenemos nuevecita lo que tengo para decirles con esta impresora la impresora es que ya la vamos a echar unas tintas y que si la impresora no sirve no tiene garantía entonces por ese detalle es que yo más bien les dije a ustedes que se compraban al costo o no si ustedes la quieran comprar la impresora hay que comprarla nueva sí y que sea de tinta continua y acá le vamos a echar nuestras tintas funciona como si fuera sublimación funciona con con la tinta amarilla azul este es magenta y el negro listo llama comenzar a echarle esas cintas en este momento le estamos echando la tinta a nuestra impresora exxon ya este proceso ya lo habíamos hecho si lo habíamos hecho en otra impresora pero yo lo quería hacer desde el principio lo estamos echando esto funciona igual como si fueran tintas de sublimación si pero este momento estas ya son otras tintas que son de transferencia digital si acá solamente nos hace falta el magenta y comenzamos a hacer nuestro diseño toda la orientación la voy a hacer en este video, vamos a hacer el diseño y vamos a flotear el vinilo el que vamos a hacer es vinilo artesanal y el vinilo artesanal lo vamos a hacer con una margen la impresión la vamos a hacer con una margen más grande, porque esa tinta tiene una particularidad no pasa a la prenda solamente le pasa al vinilo ya sea vinilo artesanal o sea vinilo PBC no puede ser el otro vinilo porque hay un vinilo que viene que no es vinilo pbc sino que es es pu y no es no es pb entonces para que lo tengamos en cuenta al momento de hacer nuestro trabajo tiene que ser vinilo pbc el proceso de echarle la tinta a nuestra impresora y ya vamos a proceder a hacer la impresión en estos momentos vamos a imprimir tenemos el papel ya todo listico y que vamos a hacer la impresión tiene que ir en espejo tal cual el proceso que le damos a la sublimación entonces vamos a imprimir bueno estamos en nuestro proceso de vinilo textil este es el vinilo que nosotros fabricamos en bordados y estampados agape es un vinilo artesanal acá lo tenemos un vinilo artesanal si este estampado queda como plastisol vamos a comenzar a hacer el proceso tenemos la máquina en 160 grados si vamos a pegar primero el vinilo lo vamos a pegar vamos a poner nuestra prenda prenda de algodón si entonces vamos a poner nuestro vinilo ya recortadito vamos a poner nuestro vinilo blanco si yo siempre esto es para dama entonces que hago yo le doy dos dedos acá miro con mis manos que me quede centrado le busco el centro como es vinilo textil le vamos a dar 10 segundos vamos a darle 10 segundos primero vamos a pegar el vinilo textil o también vamos a hacerlo con vinilo PVC este es el vinilo de nosotros ya pegamos en la camiseta negra de algodón esperamos que se enfríe un poquito como lo enfriamos nosotros acá embordados ágape lo enfriamos de esta manera este es zampado cuadrado porque el diseño pues es así pero esto lo acabamos de cortar en el plotter en el grantel y cuando usted lo corta usted le puede dar figuras algo muy interesante esta es la impresión y la impresión no pega en tela solamente pega en el vinilo es lo más especial que tenemos nosotros acá con esta nueva técnica hoy desde bordados y estampados ágape en la ciudad de Pereira Pereira, Colombia eje cafetero acá ya podemos poner nuestra camiseta nuestra roja como sea ¿por qué? porque ya lo que la vamos a poner encima es la imagen ¿sí? esto es una imagen no es sublimación es una tinta acuosa ¿sí? no es sublimación es impresión digital ahí tenemos la impresora una impresora Exxon L310 y acá vamos a poner nuestro vinilo nuestra nuestra impresión debe recordar algo la impresión debe quedar más grande que el vinilo ¿por qué? porque cuando vamos a poner esta impresión acá que no se vea absolutamente nada de este color no importa que la impresión quede más grande ¿por qué no importa? porque la tinta como les digo la tinta no pega la tinta no pega sobre la la prenda no pega sobre la tela y acá le vamos a dar 40 segundos es muy importante le damos los 40 segundos y 160 grados cuando vamos a quitar el papel lo quitamos completamente la prenda en frío no nos va a quitar el caliente nos va a quitar en frío dejamos enfriar la prenda y nos sale hermoso esta es la primera prueba que hacemos acá embordados tapados agapellá en donde nuestros proveedores ya lo habíamos hecho ya habíamos hecho todas estas pruebas para pegarlo en vinilo que sí o vinilo pvc en estos momentos 40 segunditos ahí es cuando apreciamos nosotros bastante el tiempo acá sobre nuestra prenda de algodón dejamos que se enfríe totalmente vamos a mirar que esto nos quede uno esto lo estábamos haciendo nosotros con vinilo sublimable nosotros lo estábamos haciendo con aplique utilizando el papel doble propósito utilizando tela y acá nos vamos a ahorrar muchos pasos y la textura va a quedar así una textura que usted la puede jalar de todo pues estirar y no se va a quebrar entonces acá cuando vamos quitando esto podemos ver que como la hoja no la pusimos tan grande podemos ver el borde blanco mire qué hermosura de estampado así van a quedar los estampados queda el plastisol entonces es plastisol con su estampado cuántas lavadas dura 30 40 lavadas una maravilla cómo vamos a hacer y lo podemos arrugar como sea y mire cómo va a quedar ya no va a quedar con la contextura que anteriormente quedaba que era aplique ya va a quedar muy bien solamente necesitamos eso si ustedes tienen plancha de bajar con la mano tiene que ver con muy buena presión que brinquen y que baje bien para que les quede el estampado así hasta brilloso y todo muchas gracias y esto es impresión sobre vinilo artesanal o sobre vinilo pvc muchas gracias chau